Para nosotros es fundamental, primero, mantener el grado de motivación y efectividad de todo el equipo. Cuando hablo de todo el equipo, empiezo desde nuestra fábrica, que es nuestro punto de origen y fundamental para nosotros, todos los compañeros de fábrica, pasando por todos los compañeros de administración, comercial, y biográficamente todos los que indirectamente, todos los autónomos que día a día de las 5 de la mañana se levantan para que el producto esté en el punto de venta. Es fundamental que mantengan esa motivación, ese compromiso que están demostrando día a día con la empresa, esa alegría por trabajar el producto, esa atención que están ofreciendo a diario también para con los clientes. Y si mantenemos esos parámetros de comportamiento y si las circunstancias, pues parece que los números que hablaban de la crisis empiezan a cambiar de símbolo, si esos números se mantienen y el consumo sigue en estos parámetros actuales, o si Dios quiere su viento, yo creo que el 2014 puede ser una superación del año 2013 para esta empresa, Agua de Vilaflor, pero como siempre digo, esto no es posible sin esos cientos de miles de clientes y consumidores que a diario consumen la marca y que sin ellos hoy en Agua de Vilaflor no seríamos nadie.